Hola, hola amigos, bienvenidos a otra semana más en Yo Como Sanito. Hoy es lunes de recetas y en el día de hoy les tengo una receta muy creativa y con un ingrediente espectacular, quinoa. Les debo confesar que a mí en particular no me gustaba, pero de esta forma que les voy a enseñar a preparar queda exquisita. Espero que les guste. Recuerden que si quieren ver mis videos completos pueden suscribirse a mi canal de YouTube. El link está en el perfil. Gracias. Y en el día de hoy tenemos tomates rellenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!